No creo en el destino No creo en el rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en dos ¡Más allá de que conmigo! ¡Muy muy muy muy! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Día a Día! El sucesivo, primer temporada, mañana de miércoles fría El solcito no está tan feo, ¿eh? El solcito no está tan feo ¡Buenos días, Saray! ¡Bienvenida! ¡Hola, Fito! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estás tú? ¿Con frío no me lo digas? Con un poquito de frío, sí Me costó mucho salir de mi cama hoy Era como que sacaba la uña y decía ¡Ay, no! ¡Fuera está muy frío! Y me metía de vuelta, era... ¡Caramba! Fue complicado, fue complicado Pero bueno, acá estamos, acá estamos A mí me pasa todos los días, Teso Todos los días te pasa Todos los días cuando soy al despertador digo ¡Ay, qué ganas de quedar! Qué ganas, qué ganas que esta palita está acá Pero bueno Pero mirá que en verano también, ¿eh? En verano también, no O sea que no me sucede en verano Todos los días de la... Otra cosa Tengo que mandarle un beso Me voy a mover, ¿eh? Bueno A la gente de Montevideo Music Group Federico Mariani Mirá, me mandaron el rum... Uruguay rumbo a Rusia ¡Oh, piti! Tiene todas las canciones que te puedas imaginar Que tienen que ver con el fútbol De... Está el alemán Edu Pitufo Lombardo La triple de Nelson Buitre Está Valer Rivero Está Valer Cardoso del Sur Del alemán Emiliano Canario Luna Julio Julián De todo Ignacio Copani ¿Cómo se palpita este mundial, eh? ¿El himno? ¿Está el himno? ¡El himno! ¡El himno! ¡Por el surdo! ¡Ay, qué lindo! Todo ¡Qué lindo! Bueno, muchísimas gracias Estaremos disfrutando Estamos a casi una semana De que comience el mundial, Fito ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Cuándo es el día de coso ese Que la apertura? El jueves que viene El jueves de la semana que viene El jueves 14 ¡Muy bien! ¡Qué cogote! Estaremos atentos Así que... Bueno, y ayer salió la ley de bolsa Finalmente ¿Salió? Se aprobó, sí Que regula las bolsas de plástico ¿No tiene que volver a diputado Al Senado o a nada? Bueno, no te lo sabría decir Yo lo que sé es que El Senado aprobó la ley Que regula las bolsas de plástico ¡Muy bien! Y veremos después Nos enteraremos también Cuántas bolsas juntaron En la planada de la intendencia Nosotros dimos nuestro granito de arena En nuestro programa Absolutamente Como siempre Como siempre nosotros colaborando Este... Anita, vamos a comenzar Dale, por supuesto que sí Ah, hoy hay elecciones Tengo que... Elecciones en Sudeik Sudeik es la Sociedad Uruguaya De Intérpretes Ajá Este... Hoy hay elecciones Así que todos los que estén afiliados A acercarse por allí Y a votar a votar Allí estaré Muy bien, muy bien Cumpliendo el acto O sea, me encanta votar Mirá, qué bueno Me encanta votar Votar lo que sea Pero me encanta votar Perfecto Así que voy a ir a votar Lindo hobby Lindo hobby Me encanta Bien, bien Serían las frustraciones De cuando era chico Después lo hablamos Después lo hablamos Después conversamos Porque qué hay detrás de eso El trauma El trauma que me quedó Desde que no podía votar Pero bueno Vamos a comenzar Contame las redes sociales Ya te cuento las redes sociales Tenemos cuenta en Instagram Que es ArrobaDíaDíaBTV También tenemos cuenta en Twitter Que es ArrobaDíaDíaBTV Y nos encuentran en Facebook Nuestra página es DíaDíaBTV Ahí en Facebook Hay un sorteo por entradas Para ver Dame pelota El show de stand-up De Yulay Cabrera Y Sebastián González El próximo domingo Entran Nos cuentan Qué tipo de hinchas son Y automáticamente Participa por entradas dobles Para el domingo que viene Y también tenemos Nuestro WhatsApp Por supuesto Que es 092-147-636 Nos envían sus mensajes Sus consultas Sus comentarios Lo que quieran Y nosotros Lo leemos al aire Siempre y cuando tenemos tiempo Yo igual los leo todos Les prometo que les leo Todos los mensajitos Que llegan Todos los leo yo Y algunos se los digo A Fito incluso Es verdad Y también ya nos pueden Empezar a mandar preguntas Para Julio María Sanguinetti Exactamente Para Pedro Bordaberri Para Patricia Ayala Para Patricia Ayala Ah, la semana que viene Tenemos todos los popes Tenemos, tenemos Sí, la semana que viene Va a ser contundente Y viste que subía Se subió Sí, subía, se subió Subía, se subió Al partido de la gente También nos vamos a tener Que traer a que nos cuente Y sí, claro, por supuesto ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Ayer dijo que fue el lugar Donde recibió más Este Positivismo Digamos Bien, bien Así como el que lo vio Más Más positivos Más positivos Pero bueno Muy bien Anita, te tengo que dejar Te tengo que dejar Porque estoy con Julio Vango Bienvenido Muy buenos días Gracias por venir Un gusto estar por acá Secretario Nacional Secretario Nacional Las sondas ¿Cuáles son las personas? Y cuáles son esas personas Las niñas y los niños Los más chiquitos Ajá Y en la otra punta Los veteranos Las personas mayores Que están en situación De dependencia Porque por ejemplo Hay una persona De repente que tiene 80 años Y que sale a caminar Por la rambla Que vive su vida plenamente Por suerte no requiere No necesita nada Del sistema de cuidado O Si hay gente que tenga familia De repente Que se puede ocupar Sí Pero ahí también Le damos la chance Porque justamente La idea del sistema de cuidado Es poder aliviar La carga de la familia Del cuidado Que muchas veces Viste En los casos De dependencia severa La dependencia se define Como la La imposibilidad parcial O total Que podemos llegar A tener nosotros De banernos Por nosotros mismos Para desarrollar Actividades de la vida diaria Como levantarse Comer Vestirte Bañarte Salir de tu casa En un extremo Cuando una persona Tiene dependencia severa Es porque necesita Sí o sí De otra Para hacer esas cosas Y muchas veces Las familias Pensá Por ejemplo Una persona Que tiene una cuadraplegia Que tiene 30 años Y que no va a poder salir De esa situación Y requiere una atención De 24 horas Esas son las otras personas Que forman parte De la población Que no quiere decir Que sean mayores Pero que necesitan Las personas con discapacidad De cualquier edad Que por el tipo De discapacidad que tienen Necesiten También necesitan Entonces vos fijate Que una familia Que está 24 horas al día Los 365 días del año Bueno Las políticas de cuidado Lo que hacen Es un respiro Un alivio Para esa familia Para que puedan hacer Otras cosas en su vida Para que No quiere decir Que el Estado Le va a dar un cuidador 24 horas que esté No Pero le va a dar Una ayuda Y un alivio La responsabilidad Que tenemos De cuidar a nuestros hijos De cuidar a la familia Pero si alivia Esa carga De manera de permitir Que las familias Se organicen De otra manera Disfruten de la vida También Trabajen las mamás Que cuidan a los gurises Y generen mejores ingresos O sea Es una política Que tiene muchos efectos No solo En la persona que es cuidada En la persona que cuida Que consigue un trabajo Sino también En la familia En la reorganización De la vida cotidiana De la familia La persona que cuida Es algo que habíamos hablado Varias veces con Murro Puede ser Y que se hicieron Varias jornadas De formación Acá en el interior también Donde se formó A esta gente Que hoy por hoy Está cumpliendo ese servicio Y teniéndose trabajo Obviamente Pero vamos a arrancar Desde abajo Para arriba Vamos a arrancar Primero El portal de cuidado ¿Qué es? El portal de cuidado Es como Para decirlo gráficamente Es como la rótula Del sistema Es como el lugar Donde Llegan Donde llegan Las demandas Las necesidades De las personas Yo necesito Ser cuidado La mamá de un niño Una persona mayor Una persona con discapacidad Pero también A donde llega El planteo De por ejemplo Alguien que dice Yo quiero formarme Para trabajar En el cuidado O también También al portal de cuidado Llegan Suponete Yo te estoy cuidando A vos Y tenemos un conflicto ¿Está? También recurren Ahí recurrís También para plantear Los conflictos Y ahí nosotros Intentamos intervenir Solucionando los conflictos Para que los conflictos No pasen a más O sea que es Como la ventanilla Es como la ventanilla Del sistema de cuidados Es como la ventanilla Es el portal de cuidados Que es el 0800 1811 Efectivamente 0800 1811 Bien fácil 1-8-1-1 La batalla a las piedras Bien Perfecto Y ahí Que esa la aprendimos Todos en la escuela ¿No? Te vas a colar Del lío de Buenos Aires De todo Entonces ahí De lunes a viernes De 10 de la mañana A 4 de la tarde Nuestros compañeros Ahí atiendo Pero también Si vos querés Estás en Artigas También podés llamar ¿No? El 0800 1812 Es gratis Pero la ves también En los departamentos En los departamentos Tenés las oficinas Del Ministerio de Desarrollo Social Donde vos también Podés llamar O podés ir Y también podés hacer Los planteos Y nos canalizan para acá Ahí está Físicamente Entonces digamos Por decirlo de alguna manera Está dentro del Mides Como quien dice Las oficinas Que recepcionan Y el portal Pero el sistema Está compuesto por Un montón de gente Mucho más Que el Mides Porque por ejemplo Hablamos de primera infancia Ahí tenemos al Mides Ahí tenemos los clubes de niños Ahí tenemos los CAIF Ahí tenemos Los clubes de adolescentes Ahí tenemos Un montón de cosas Claro Ahí por ejemplo En materia de atención A la infancia El sistema de cuidado Básicamente es INAU Que juega un papel Muy importante En todo esto Y la NEP También Porque lo que estamos Haciendo Es generando Plazas Mediante la construcción De jardines De infantes Para que para ahí Vayan las niñas Y los niños de 3 Entonces antes En CAIF Atendíamos de 0 a 4 Luego que estuvieron Los 4 en la escuela Empezamos a atender De 3 Ahora vamos Los 3 para los jardines Entonces liberas cupos De los niños de 3 Ahora puedes poner Más de 2 y de 1 Además de que vamos a hacer Más CAIF Vamos a hacer como 140 CAIF Eso estuvimos conversando Con Fernando También Con Jorge Con Jorge Que es la parte De INAU De primera infancia Él es el director Estamos hablando De más de 1.000 De 11.500 niños Sí Ya Estamos Arriba de 12 12.000 Por ahí En estos momentos Ahora inauguramos Uno En Montevideo La semana pasada Inauguramos Un centro Para hijos De trabajadores De la madera En Paisandú Del sindicato de la madera Que trabajan en UPM De verdad Con el apoyo También de la fundación De UPM Porque eso vamos a decirlo Hay muchos de estos proyectos Que también están Coordinados O compaginados Con sindicatos Exacto La idea es Aprovechar No solo los recursos La plata del Estado Que la tenemos que usar bien Porque también es plata De todos nosotros Sino también aprovechar Las posibilidades Que hay en la sociedad Tratando de Vincular los esfuerzos De manera De que los resultados Van a ser mejores Porque además También colaboran Las empresas Porque tenemos Casos como el de la bebida Se negocia dentro De la negociación colectiva Que todo el mundo habla Solamente para el sueldo No es solamente para el sueldo Hay un montón de emprendimientos Que se incorporan a esto Todo esto Porque uno lo va viendo Y es cada vez más grande Y más grande Y más grande Deben tener una cabeza Que donde está vos Obviamente Sentás Que tiene que ocuparse Un tema Que en este país Es delicado Que es el tema legal Porque para todo Tenés que Complicaciones Tenés que hacer leyes Que permitan Que hagas Tal y tal cosa En eso deben tener Un equipo también Que labura Y cómo vamos Sí, mirá Ahí bueno Lo primero que hicimos Fue armar la ley Y enviarla al Parlamento Esa ley Se estuvo discutiendo Durante todo el 2015 Se aprobó en noviembre Del 2015 Y bueno Y lo bueno Fito Es que La aprobaron Todos los partidos Entonces Eso también está bueno Porque El sistema de cuidado Nace con el respaldo De todo el sistema político Y de esa manera Vos te asegurás Que más allá De lo que pase Habla de la permanencia La idea es que Esto pueda En el tiempo Nosotros lo arrancamos También hay que decirlo Los problemas de cuidado Tienen Son tan viejos Como la sociedad Pero hubo Hubo un gobierno Que resuelve Yo no estoy haciendo propaganda Porque la verdad Hubo un gobierno Que dijo Bueno Yo me voy a meter Con este tema Y el presidente Particularmente Es un tema Que él mismo dijo Este tema Es un tema importante Y bueno Se concretó Ahora lo que Tenemos que hacer Como país Es seguirlo Para adelante ¿Verdad? Estamos hablando Entonces De que primero surge La idea Y la decisión política De crear esto Y después Ustedes se pusieron a trabajar Y sacaron la ley Que fue lo primero que hicieron Y después sacamos Como 10, 12 decretos A esta altura Porque como bien decías vos Teníamos que armar Los programas nuevos Y tenés que Y tenés que armar Las normativas Para que las cosas funcionen Yo siempre pongo El ejemplo Por ejemplo De este programa Ahora nos están viendo A nosotros dos Pero para que esto salga Acá hay un montón de gente En las cámaras Sonido Y en el control La producción Arriba Es impresionante Lo que te dicen Todo lo que hay que hacer Pero no se ve Bueno esto es lo mismo Al ser una política pública Vos ves el final Ves el servicio Pero no ves todo Por eso lo quería contar Para que la gente sepa La verdad que tuvimos que Que antes de que existiera Ya estaban trabajando Sí, sí, claro Correcto Aquí seguimos con Julio Banco Informándonos De todo lo que significa Todo lo que es Todo lo que contiene Y cómo surge El sistema nacional De cuidados Agarrancamos Cómo era Cómo se formó Baby La primera infancia Que entendemos todos clarísimo Incluso en la publicidad Estuvo bien claro El tema del cuidado De los niños De los CAIF De las posibilidades De los sindicatos De conveniar De armar En el lugar Donde vos estés Y le hará necesidad De comunicarte Con esta línea Que era No me quiero equivocar 1811 Ya no me voy a olvidar 1811 Pero después tenemos entonces Las personas con discapacidades Por ejemplo ¿No? Totales o no tan totales Pero también se comunican A este número Y también pueden acceder A ese cuidado De una persona Pero que no es Yo lo pago Pero lo pago Muchísimo menos ¿Cómo es el sistema? Sí, en realidad En realidad la idea Es que este no es un plan O un programa El sistema de cuidados Particularmente El de asistentes personales Que es el que va dirigido A las personas Que tienen dependencia severa Porque por ejemplo También podemos hablar Para la dependencia moderada Tenemos otro programa Que es la teleasistencia En casa Pero después hablamos De eso Que me encanta Funciona así No es un problema Solamente para las personas Que están en situación De pobreza Porque el problema De la dependencia De no poder moverte Es a cualquier nivel social Es a cualquier nivel social Entonces tenemos que tener Una política que sea Como se dice Universal Para todos y para todas Lo que lo necesiten Lo que sí Luego que entran Mecanismos así Te lo hago gráfico Vos llamás Estás en Paisandú Llamás Tenés 80 años O tenés una discapacidad Que te impide Ser libre Desarrollarme Tenés 30 años Llamás al portal Ahí te hacemos Unas preguntas Vemos Si está bien rumbeada Tu demanda Si está bien rumbeada Te vamos a visitar A Paisandú Te hacemos una entrevista Y ahí se define Si vos estás En situación de dependencia Y si tenés dependencia ¿Qué grado es? Si es severa Moderada O leve Si es severa Te va a corresponder El programa De asistentes personales Luego que entras Vemos cuáles son Los ingresos tuyos Y de la familia Que vive contigo Y en función De los ingresos Que tengas Si vos no vas A poder pagarlo Vas a tener Un 100% De subsidio O un 67 O un 33 O cero Pero Suponete que vos tuvieras Un 67% De subsidio Quiere decir Que podés pagar Una tercera parte Un piquito ¿Está? Eso no es que El sistema de cuidado Se ahorra esa plata Sino que se la da A otra persona Que le falta eso Y entonces Con eso Completa El cuidado Es un sistema solidario Es una plata Que se reinvierte En la misma Que se reinvierte La idea no es Que el Estado ahorre Sino que la idea Es que le lleguemos A la mayor cantidad De gente Con la plata Que tenemos Mediante Como bien decías tú Un financiamiento solidario Ese es el esquema Hoy Para darte una cifra El 86% De las personas Que tienen Asistente personal Tienen 100% De subsidio Porque en general Las franjas Son lo suficientemente Amplias Como para que Muchas situaciones Queden cubiertas Con el 100% De subsidio Y porque incluso De repente Gente que tiene Determinadas posibilidades Económicas No necesita Recurrir al sistema De cuidados Porque tiene Las posibilidades De contratar Claro A veces Lo bueno Es que si suponete Que una persona Nos está mirando Ahora dice Bueno pero si yo Tengo 0% De subsidio En que me favorece A mi el sistema De cuidados No Te favorece En que Si vos entras Por el sistema De cuidados La persona Que te va a ir A cuidar Es una persona Que ha sido formada Y que nosotros Podemos garantizar Que esa persona Está en condiciones De hacer un trabajo Tan delicado Como cuidar A un ser querido Y además Lo otro que te decía Al principio De la charla Y es que Vos si tenés Algún problema También podés llamar Para decir Bueno te estoy teniendo Este problema Como lo soluciono Tengo este conflicto Y eso es un respaldo Que te da el sistema De cuidados Que antes no se tenía Evidentemente Ya lo mencionaste Lo mencioné yo también Y para que sepan Que sigue existiendo La formación No para No para Porque siempre Hay que seguir formando Gente para esta tarea Pero Tenía acá destacado Teleasistencia ¿Qué es? Te la cuento así También con un ejemplo Que si no sé Si lo vi en la publicidad Eso es para las Si hay una Hay una publicidad Suponete que Es para las personas Que tienen En este caso 70 años O más O más El anterior Asistentes personales Es de 80 en adelante Y de 30 para abajo En función De nivel de dependencia Y tomamos esas edades Porque es donde Se concentra Esta situación Y luego vamos a ir cerrando En función también De los recursos Que haya ¿Verdad? Absolutamente Entonces La teleasistencia En este caso Es para las personas De 70 años En adelante Suponete una señora Un señor que nos está mirando Que vive solo O sola O que vive con los hijos Pero los hijos Trabajan todo el día Están trabajando Y están mucho rato Solo En su casa Y de repente Tiene un celular Todo bien De repente Se está duchando Y se cae Y no puede llegar El celular Y de repente Un tema Que es un percance Doméstico Se transforma En una tragedia Se puede transformar En una cuestión Que pase a mayores Entonces Ahí la teleasistencia Es un botón Ah, el del botón Que la persona Tiene acá O colgada Y dice Suprisa que está En esa situación Aprieta el botón Porque se aprueba de agua Aprieta el botón Y eso dispara Una llamada de emergencia A un lugar Donde previamente Una empresa Hoy hay 5 empresas Avaladas por el sistema De cuidados Que dan este servicio A nivel nacional Y que Donde previamente Como dijiste Quién eran tus hijos El vecino Más cercano El portero Del edificio Si hubiese un edificio La virtualista Entonces ahí se dispara La empresa Dispara las llamadas Y avisa De la situación Y eso Que podría pasar A mayores Se ve resuelto Por este Por este mecanismo Entonces Eso es para Las personas Con dependencia Moderada Y a partir De los 70 años Centro de larga distancia De larga estadía De larga estadía Larga distancia De la superadora Corte por favor Que tiene una llamada Larga estadía Esos son Las mal llamadas Casas de salud Los residenciales Ahí También nos estamos Metiendo con eso Junto con el ministerio De salud Que es parte Del sistema De cuidados Lo que hicimos Fue hacer una Reglamentación nueva Y cambiar Y cambiar los mecanismos Y mejorar los mecanismos De fiscalización Y control De las casas de salud Estamos con equipos Conjuntos De Instituto de Personas Mayores Del Mides Y el ministerio De salud Fiscalizando Los residenciales Privados En todo el país Ah que bueno Pero no se trata Solamente de Controlar De fiscalizar Y si hay que cerrar Se cierra Sino también De tratar De que mejoren Porque la idea Es esa Que existan Que existan Y que mejoren Entonces ahora lanzamos Hace ya en abril Que fue el mes De los cuidados Lanzamos un plan De mejora De la calidad De estos residenciales Donde pueden Los residenciales Que así lo quieran Y que estén En el proceso De habilitarse Que demuestren interés Pueden sacar Préstamos A través De Banco República Con una tasa Muy baja Para Acondicionamiento De edilicio Para la formación En gerenciamiento De Porque es un Es un emprendimiento Que hay que saber Capaz que hasta Para la formación También del personal La formación es gratuita Va por el INEFO La formación Es gratuita Y obligatoria Porque justamente Lo que hicimos Con la reglamentación Es que acá En el 2020 Todos se tienen Que formar Para brindar Servicios De mejor calidad Y la formación Va a ser gratuita A través del INEFO ¿Habrá algún Distintivo O algo Para que yo pueda Ubicar una casa de salud Que está avalada Y controlada Por Nosotros Ya hicimos A través del Ministerio De Salud Público Los 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 residenciales Los listados De los que están Habilitados Que son pocos Muchos Ojo al golpe A veces se confunde Con que no esté Habilitado Con que sea mal servicio Muchas veces No está habilitado Que son pocos Los que están habilitados Pero no estando Habilitado En general Dan un buen servicio Pero el problema Le falta Suponerte La habilitación De bomberos Entonces No es que esté mal Sino que le falta Cumplir un trámite Lo que estamos Es cambiando Los trámites Para que se haga más rápido De modo que Todo el mundo Queda habilitado Y vamos a publicar eso En las páginas web De manera que la gente Que tiene derecho A estar informada Sepa Cuáles son las que están Habilitadas Controladas Y en buen nivel De calidad Y si hablo De los centros de día Los centros de día También son Perdón que te apure Porque después Si no se nos va Todo el día Bárbaro Los centros de día Son también Para personas Que tienen dependencia Moderada o leve Son centros Y de 65 años En adelante Son centros Donde la gente Que todavía Se puede desplazar Puede ir Veterano Una veterana Y ahí va a haber Personal especializado Que va a trabajar Aspectos de estimulación física Estimulación cognitiva Para tratar De que La dependencia Que empezó a tener No avance O por lo menos avance Lo menos rápidamente posible Entonces ahí Puede ir gente Desde que tiene Un Alzheimer incipiente Hasta Hasta personas Que tienen distintos Problemas De dependencia Y trabajarlos Con personal especializado Vamos a abrir Ya abrimos en Minas Ahora abrimos En Juan Lacaze Vamos a abrir En Tranqueras En Paso de los Toros En Salto En Paisandú En San Javier Capaz que la comparación Es ridícula No tiene nada que ver Pero es un poco Una especie De club de niños O club de jóvenes Pero para la tercera edad Pero para la tercera edad Tienen un lugar Tienen un lugar donde recurrir Donde van a ver Personal especializado Donde se les va a poder aconsejar Donde va a haber actividades Recreativas Y de desarrollo del intelecto Que es como un club de niños Pero para mayores Exactamente Está bueno Porque además ocupan su tiempo Los que pueden trasladarse ¿No? Obviamente Que pueden movilizarse Toda la entrada Seguimos diciendo Que siempre 0800 1811 Si hablamos del territorio ¿Esto abarca todo el territorio nacional? Todo el territorio nacional La preocupación que nosotros tuvimos Del arranque fue decir No vamos a empezar por Montevideo Y luego ver cuando llega Para decirlo Artigas o Rivera Si no Vamos a hacer el esfuerzo Para que en la medida Que vayamos sacando los programas Esos programas Estén en todo el país a la vez Entonces Hoy yo puedo decir Con mucha tranquilidad De que el sistema Es una realidad Que está en todo el país Y no solo En las ciudades capitales Sino que también Si nombraste Pobletos Hablé por ejemplo De Por ejemplo Centro de Díaz Especialmente Los queremos hacer En localidades Donde muchas veces No están estos servicios No están a nivel privado Y yo siempre digo Un niño O una persona mayor Tiene el mismo derecho A ser cuidado Independientemente De donde diga ¿Por qué? Porque yo nací En San José O en Montevideo Voy a tener Un mayor derecho De hecho hacer cuidado Que si nací En Tomás Gomensoro La misma discusión Que tenemos Con el sistema de salud Que tienen que tener Derecho en todos puntos Del país A la misma atención Ya me están sacando Del aire Cooperación internacional También existe También existe Sí La verdad que Digo Para que la gente Tenga un vistazo De la amplitud Del sistema de cuidado Y sí Mira México Colombia Costa Rica Panamá El Salvador Paraguay Chile Brasil Argentina Argentina Todos esos países Nos han pedido Para saber Un poco Cómo funciona Porque es una Novedad De la región Y ahora nos han invitado A ir a Cabo Verde Que no voy a poder ir Porque es un viaje Demasiado largo Y es mucho tiempo Afuera del país ¿No? Es que en Cabo Verde Es que un político Dice esto En Cabo Verde Un cargo político No, pero es que Es así O sea, vos Es importante Porque viste Ahora que estamos Con el mundial Las elecciones Es una marca Para el Uruguay Muy importante Y el sistema de cuidado Empieza a ser una marca Para el Uruguay también Entonces vos no tenés Que descuidar eso Pero nuestra primera obligación Es hacerlo bien acá No hacerlo afuera Entonces En Cabo Verde Nos invitaron Hace un tiempo Fueron compañeros Del sistema de cuidados Ahí A ayudar Y ahora lo montaron El sistema muy parecido A Uruguay Con sus particularidades Y nos quieren invitar Al momento en que Lo echen a andar Entonces dijimos Ya está Ya ayudamos Para cuando se armó Ahora háganlo andar ustedes ¿No? Entonces La verdad que sí Estamos Y también La otra parte De la cooperación Que estamos aprendiendo ¿No? Ahora en enero Fueron técnicos Al País Vasco Pagos por la Unión Europea Es decir Al Uruguay no le salió un peso Para ver Cómo funciona En el País Vasco Todos estos servicios Que nosotros Estamos hablando Para aprender también ¿No? Porque el mundo No descubrió la pólvora Exactamente En las páginas web Se debe encontrar Absolutamente Toda la información Si no ya saben Que está el 0800 1811 Para todo Para informarse Y para ofrecerse Para ir a formarse Para solicitar los servicios Para todo Tienen el 1811 Este Y otro tema En el cual somos Ejemplos en el mundo Me encanta Porque también Con el tema De la cárcel De Punta de Rieles También somos ejemplos Y referentes en el mundo Y esto me parece fantástico Que también seamos Y ojalá que lo cuidemos todos Al sistema de cuidados Que ya se echó a andar Muy bien Muchísimas Gracias Julio Nosotros estamos en contacto A las órdenes Para todo lo que haya que comunicar Esta es tu casa Muchas gracias A ustedes Realmente Pasamos muy bien Un placer Está divino informar a la gente Gracias Anita Nosotros Anita Tenemos algún mensajecito Sí Un mensaje para leerte Fito Mirá dice Buen día Cada día están más Y más mejor las entrevistas Un beso grande Mari Divino Mari Muchas gracias Nos vamos a una pausa Nos vamos a una pausa Sí Y ya volvemos Hay más vida No creo ser Tan importante Camino Mi pro